Así se leyó el resolutivo con el que se dictó auto de formal prisión por homicidio calificado en agravio de 10 personas para Hipólito Mora y sus 26 acompañantes por el enfrentamiento del pasado 16 de diciembre en La Ruana, Michoacán. En auto se justificaron los elementos estructurales del delito de homicidio calificado. En actuaciones se acreditó la probable responsabilidad penal de Emilio Vilches Avilés, Carlos Esquivel del Toro, Jesús Toriega Ortiz, Pablo Naranjo Velázquez, Hipólito Mora Chávez. La reacción de Hipólito Mora fue de enojo y confusión. No, nunca lo esperaba. Yo creía que hoy estábamos bien. La verdad yo quisiera que alguien me explicara porque me siento como un pendejo, como un idiota. El comandante de la Fuerza Rural, Hipólito Mora, exigió justicia no solo por los cinco elementos de su grupo sino por los 11 caídos. Yo lo que pido es que se haga justicia. Que se haga justicia no de las cinco muertes de nosotros, de las 11, pero que caigan los responsables. Luego de la resolución de la jueza primero de lo penal, María Consuelo López, se determinó que se llevará a cabo una apelación. Hipólito Mora manifestó que confía en el Poder Judicial y solo espera que el Comisionado para la Seguridad y Desarrollo de Michoacán, Alfredo Castillo, siga haciendo su trabajo para evitar el resurgimiento del crimen organizado. Con información de Héctor Moreno Informa, Cuasar TV.